hola amigas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal mi nombre es Demian Argento y si como dice aquí abajo estamos por escuchar el lomo acústico resulta que mi querido amigo Richie Camillas que siempre está acá recomendando una cosita para reaccionar me pasó una cidilla de canciones acústicas de artistas españoles y entre ellas claramente bueno está el chanel con slow lomo está Aitana y Lola Indigo y me dice ¿por qué no versiones acústicas de estas reinas estas princesas españolas? me dice y llegué a estaría bueno porque la verdad es que nunca las escuché a Aitana alguna vez seguramente la haré escuchado porque es más de hacer este tipo de cosas pero a Lola nunca y cuando me dijo el lomo versión acústica y dije ¿qué? así que nada bueno vamos a empezar con esta cidilla de canciones vamos con la primera vamos con el lomo con el lomo vamos con la nueva videoreacción musical vamos a ver está llena yes of course vamos llego la mami la reina la dura una bugari el mundo está loco con este buddy si tengo un problema no es monetar es difícil hacerla en acústica porque es una canción muy rápida y muy explosiva la verdad que es todo un desafío está bueno porque me permite escuchar un poquito más de la letra de la canción también al cantar inglés en inglés se complica bastante si uno no está muy gaucho con el tema del inglés no lo 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 tienes que bajar hasta el suelo me imagino significará y loco danza y loco, osea como bailes loco, osea mezcla spandlish claro que si tiene los recursos vocales que no me imaginaba chanel eh buenisimo señora y señores yo siempre estoy ready pa rompecaderas rompecorazones o no existe o na no hay imitaciones y si aun no me crees pues me toca mostrárselo take a video what is no more 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 put him dirty can make you one more 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 voy a bajarlo hasta el suelo lo 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 hey if the wish you could do this embo drive so loco y no se confunda señora y señores yo siempre estoy ready solo existe una no hay imitaciones no hay imitaciones hey watch it's no more 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 booty hipnotic one more 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 bajando acústico que esto coreografía explosión canto que esto del otro baile como como haces es muy difícil y algo muy difícil por más que parezca simple ya que el vídeo bueno ponerle si se pueda producir el vídeo de la cámara como no era ella si está lo difícil que es estar todo el tema cantando y actuando solamente con esta parte de la cara o sea no es que puedes hacer así asaperte un baile dar una vuelta no está tu cara es muy difícil es muy difícil de hacer eso usted la ven y será y qué lindo que bien que está hecho pero saben lo difícil que es hacer es muy difícil de verdad realmente así que creo que es otra victoria para el chanel con el tema del lomo la cantidad de cosas que la que la vemos a centro de este tema es increíble como lo está exprimiendo al máximo al máximo porque nada en cada show que se la ve hacerlo es un show único es un show que está buenísimo ahora en esta versión acústica también un nuevo salto me encantó me encantó realmente está muy bueno si tienes algo más para recomendarme de chanel me gustaría poder empezar a hacer reacciones a todo tipo de trabajo que tenga chanel en youtube o en internet en algún lado para poder hacerlo verlo porque es un artista que yo no conocía de la cual me estoy enterando que hay un montón de cosas así que nada toda la información toda materia que tengan bienvenido sea amigas amigos y ahora sí nos vamos recuerden que estamos reaccionando a otros dos temas en acústico uno de aitana y otro de lola índigo si nos lo pueden perder dios e para pasar ayer tanto no claramente y así nos vemos en el próximo vídeo chau chau chau